Luego de los lamentables episodios de violencia que vivió Cintia Fernández hace unos meses donde personas, menores de edad, no identificados vandalizaron su casa, la famosa tomó medidas extremas de protección, pero, parece que aún así no logra estar tranquila en su casa junto a sus tres hijas. Cintia Fernández compartió en Instagram fotos de las cámaras de seguridad que graban su casa por fuera y por dentro con un emoji de un ladrón y agregó declaraciones que dejan ver el momento angustiante que vivió en la última noche en su casa del barrio privado donde vive. Anduve desaparecida porque anoche lamentablemente no se durmió. Cada vez está todo peor, agregó la bailarina en su posteo. Sin dar mayores explicaciones, Cintia agregó en su foto su gas pimienta, la misma sustancia que la puso en boca de todo un país y con una causa judicial en su contra. La imagen la compartió hace poco, pero, según dejó ver la mediática panelista, eran las 2 y 2 de la madrugada cuando vio movimientos sospechosos alrededor de su casa. Cintia Fernández invadida por la neblina luego del susto, el cual parece estar latente durante el día, la bailarina compartió una nueva historia en su Instagram en la que mostró parte del lujoso barrio donde vive, el cual estaba invadido por la neblina. No sabía que Spielberg filmó Jurassic Park AK, comentó con un paneo de las casas vecinas y el camino cubierto por la neblina. Mientras todo esto ocurre, Cintia Fernández evalúa la posibilidad de aceptar la nueva propuesta que le llegó para ser de nuevo candidata a diputada en el Congreso Nacional. ¡Suscríbete al canal!